La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Fijemos que dice San Lucas que esta parábola Jesús la pronuncia para mostrarnos la importancia de la oración perseverante O sea, que es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer Fijemos que es importante los dos aspectos, en todo tiempo y no desfallecer Porque en todo tiempo es fácil acudir a Dios cuando las cosas nos van mal, cuando tenemos un problema Acudimos a Dios incluso con insistencia y acudimos a pedirle porque sentimos la necesidad Pero cuando nos divertimos y las cosas nos van bien, rezamos entonces, acudimos a Dios, oramos Si no oramos cuando las cosas nos van bien, cuando estamos contentos, no estamos orando en todo tiempo Por lo tanto, la parábola es para que entendamos estas cosas Que hay que orar en todo tiempo y no desfallecer Porque cuantas veces ocurre, al menos yo lo he oído y supongo que todos aquí presentes lo hemos oído y quizás lo hemos practicado Decir es que yo he pedido esto una vez y otra vez y otra vez y no me hace caso Será que no lo merezco, será que Dios comprende que no es lo mejor para mí Buscamos excusas para no perseverar Entonces, la parábola es para que aprendamos esto Orar siempre y no desfallecer ¿Y qué nos dice? Fijémonos que el personaje central de esta parábola ¿Se han fijado quién es? No No Hay que leer, atento el texto ¿Quién es el personaje más y más? El personaje central de esta parábola Dios Dios es el personaje central Lo demás es para que entendamos Cómo actúa Dios Lo vemos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos dice? Aquí nos habla de un juez Pues que vive egoístamente Que no le importa hacer justicia Pero En esa misma ciudad hay una viuda Recordemos que la viuda en el Antiguo Testamento es el prototipo de la persona necesitada Y en esa ciudad La única persona que le puede ayudar a solucionar su problema de una injusticia que le están cometiendo con ella Es ese juez Por consiguiente, ella, ¿qué es lo que hace? Pues acudir a él a pedirle Porque si no lo hace él, nadie lo va a hacer Que haga justicia Y en principio Como que a este hombre no le importa la justicia o no justicia No le hace caso Pero ¿por qué finalmente le hace caso? Por la insistencia de esta mujer Para quitársela de encima Y entonces fijaros que es muy curioso Que Jesús nos pone este ejemplo Para que nos demos cuenta La importancia de la oración insistente Porque si el juez Que no es buena persona Escucha por la perseverancia Dios, que es muy bueno No nos va a escuchar Como el centro de esta palabra es Dios La actitud de Dios Ante el que ora Con insistencia Y en todo momento ¿Y por qué tenemos que orar o debemos orar? Pues el que ora siempre y en todo momento Es porque tiene conciencia De que Dios existe Que Dios es omnipotente Y que Dios me ama Y yo le amo Que Dios se interesa por mí Que no es como ese juez iniquo que pasa Dios sí que se interesa por mí Porque es mi padre Luego fijaros que es una manera de hacernos Por contrastes Hacernos entender Lo importante de la oración Perseverante Porque si aquel hombre que era injusto Atendió Cuanto más Dios Que es bueno Y que nos ama Y dice Y Dios no hará justicia a sus elegidos Que claman a él Día y noche Aunque los haga esperar Dios es menos bueno Que el juez Se dan cuenta Luego ¿Tenemos razones Para dejar de insistir En pedirle Lo que necesitamos? No Lo vemos ¿No? ¿Y por qué debemos orar En toda ocasión? Pues porque Dependemos de él Es tener conciencia De que somos criaturas Creados por él Y por lo tanto Estamos en sus manos Y como que Por lo tanto Todo cuanto recibimos Viene de él Pues no solamente Hemos de orar Para pedir También para dar gracias También para dialogar De nuestras cosas Con él Para estar Atentos a su presencia Pero Puede ser Que nos haga esperar Y quizás Podríamos preguntar ¿Y por qué? Hace esperar A veces Otras veces no Pero muchas veces Sí que hace esperar Fíjese que Cuando Dios hace esperar Y nosotros Seguimos insistiendo En realidad Nosotros estamos Preparando Capacitando Para recibir Lo que Dios Me va a dar Y hará que Cuando me lo dé Realmente reconozca Que es una obra suya Y por lo tanto Crecerá en mí La conciencia De mi filiación Ante Dios Y del interés Que Dios tiene por mí Es decir La experiencia De que Dios Me escucha Pero eso Hace falta Que yo me prepare Para darme cuenta Que es él Que es él El que me lo da Porque Pongo un ejemplo Imagínense Que alguien Le está pidiendo A Dios Pues que Que le ayude A superar El mal genio Que tiene Por ejemplo Para que Dios Nos pueda dar Este don Yo tengo que tener Una actitud De recibir eso Ese don Y ese don Que significa Pues que yo He de aprender A comprender A acoger Explico Es decir Yo tengo que irme Predisponiendo A recibir ese don Porque si no Yo no soy capaz De recibirlo Entonces A veces Dios Puede haber otras razones Pero ciertamente Una de ellas Es esta Puede ser que Dios Me haga esperar Pero si yo persevero Va afianzándose Mi fe Y ahora Si vamos a leer El versículo 8 Os digo que pronto Les hará justicia Pero cuando venga El Hijo del Hombre ¿Hallará fe en la tierra? Aquí Fijemos que Jesús Hace una pregunta Que deja en el aire O sea Hay esa afirmación Os digo Que hará justicia Prontamente Hacer justicia Significa Escuchará lo que pedís O sea Os atenderá Pero esta pregunta ¿Encontrará fe en la tierra? Cuando venga Fijémonos De qué fe se trata Aquí evidentemente No es una fe intelectual De yo recito el credo Y todo eso lo creo No Aquí es la fe Que me lleva A esa confianza De que Dios me lo va a dar ¿Ve? Es una fe Confianza Es una fe Digamos Adhesión A Dios Adhesión a Cristo Cuando Disminuye Esa fe Lógicamente Disminuye La oración Porque no se tiene Porque no se tiene La confianza De que Dios Me va a escuchar Hay una frase De San Agustín En uno de sus sermones Que dice Creamos Para orar Relación Creer Para orar Y para que no Desfallezca La fe Con que oramos Oremos La fe Hace brotar La oración Y la oración En cuanto brota Alcanza La firmeza De la fe Es decir Vemos la relación Entre fe Y oración Luego ¿Qué fe Será la que Posiblemente No encontrará Cuando Vuelva El hijo del hombre? Esa fe Confianza Esa fe Que lleva A la oración Y por lo tanto Faltará Esa vida De oración Con lo cual Dios Se vive Como si Dios No existiera Y por qué Por qué Se producirá Esa situación Si nos fijamos En otros textos Por ejemplo San Pablo En la segunda carta A los tesalonicenses Podemos buscarlo En el capítulo 2 Los versículos 3 y 4 Nadie os engañe En ninguna manera Porque no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Y se manifieste El hombre de pecado El hijo de perdición El cual se opone Y se levanta Contra todo lo que Se llama Dios O es objeto de culto Tanto que se sienta En el templo de Dios Como Dios Haciéndose pasar por Dios O sea Fijemos que San Pablo Nos avisa Que en los últimos tiempos Habrá una apostasía Una apostasía ¿Generar apostasía? ¿Generar apostasía? Digamos Una gran apostasía Lo cual no quiere decir Que todos Se hayan apostatado Supongo que sabemos Lo que es la apostasía ¿No? O sea Es renegar de la fe Personas que han creído Y que reniegan de la fe Y entonces Fijemos que Esa Esa apostasía ¿Qué hace? Pues que Se coloque El hombre En lugar de Dios Lo más importante Es el hombre No es Dios Casi como que Dios tiene que estar Al servicio del hombre Y cuando Dios No hace lo que El hombre Le conviene Y para qué sirve Dios Y Dios existe O sea Fijemos que Puede haber Una apostasía Práctica Aunque no se haya hecho Oficialmente Esa apostasía En el momento En el que El centro de mi vida No es Dios Sino que yo hago Otra cosa Más A otra cosa Le doy más importancia A Dios De alguna manera En la vida práctica Hay una apostasía Entonces Lógicamente En esa situación Es difícil Que yo ore Que yo tenga Confianza en Dios Y además En ese estado De apostasía Hay otra Otra consecuencia Lógica Que es que Se enfría La cárida Porque Si yo no amo A Dios Si yo no Valoro Lo que es El amor de Dios A todos Yo no Tengo motivos Para amar A los demás Porque lo que Predomina Es el egoísmo Entonces Jesús Se plantea Esto Encontrará Fe En la tierra Con lo cual Que nos está Diciendo Pues que En esos Momentos Difíciles Necesitamos Vigilar Para no caer En esa situación En esa apostasía Porque si nos Fijamos En nuestro tiempo Hay mucho De eso Cuántas Son las personas Para quienes Realmente Dios cuenta En su vida Y su vida Se relaciona Con Dios Y hay una relación De confianza Y de esperar De Dios El fundamento Y la solución A mis problemas Vitales No Mucha gente Hoy Busca La solución A su vida Y digamos El valor Sumo De su vida Es otra cosa No es Dios Por consiguiente Podríamos decir Que de alguna forma Hay una apostasía Práctica Y con esa actitud Como va a haber Esa confianza Y esa perseverancia En Dios Esa perseverancia En la oración Por eso Fijémonos Que El Señor Nos está Llamando La atención Para que Cuidemos Nuestra fe Y para alimentar Nuestra fe Como hemos leído Esa frase De San Agustín Oremos Porque la oración Nos ayuda A afianzar la fe Y la fe Nos llevará a orar No sé si se acuerdan Que el Papa Pablo VI Dijo una frase Que a mí me impactó Cuando se la escuché Y es que Él dijo Que el que no ora No es cristiano No es cristiano ¿Por qué? Porque Cristo Oró mucho Y el cristianismo Lo que hace es Hacer de nosotros Hijos de Dios ¿Qué hijo hay Que no habla Con su padre? Lo vemos, ¿no? Es algo vital En el cristiano Para vivir como tal La oración Unos dedicarán Más tiempo A hacer oración Otros quizás Se necesitarán menos Pero la oración No la podemos dejar Ningún día Porque La fe Se va Enfriando Y como que En el mundo Hay muchas cosas Que nos atraen Pues Dios irá quedando Arrinconado En mi vida O sea Yo creo que una cosa Que tendríamos que Plantearnosla Muy seriamente Para si queremos ser Cristianos Coherentes Es dedicar Un ratito A la oración Cada día Porque El Señor nos dice Esta parábola Dijo Para que Para que Para que entendamos Que es necesario Orar En todo tiempo Y no desfallecer Aunque sea un momento difícil Aunque nos cueste orar Aun cuando Pues Digamos No sentimos Que Dios está Y que parece que Dios Nos escucha Pues hay que perseverar Porque Lo necesitamos Nosotros Para crecer En nuestra vida cristiana Y para no desfallecer Para ser coherentes En nuestra vida Y para no desfallecer